Alguien me ha dicho que la soledad Se esconde tras tus ojos Y que tu bruza adora sentimientos Que respiras Tienes que comprender que no puse tus miedos Donde están guardados Y que no podré quitártelos Si al hacerlo me desgarras No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Y quiero que me trates suavemente ¿Qué comportas de acuerdo con lo que dedica cada momento? Y esa inconstancia no es algo heroico Es más bien algo enfermo No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ves estas mil más cosas, ni confundarlas sabiamente, no. Quiero que me trates suavemente, oh, 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 oh. Quiero que me trates suavemente, oh, 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 oh. Quiero que me trates suavemente, suavemente, suavemente. Suavemente, suavemente. Quiero que me trates suavemente.